Bueno racita, pues estamos aquí en Taquería Olvera. He tenido la oportunidad de venir aquí, ya donde están los platillos para chuparse los dedos. Esto me encanta, mire, y se lo recomiendo. Tiene muchos platillos, pero bueno, a mí en lo personal, el caldo de res con su elote, calabacita, papa, zanahoria, se va a chupar los dedos, yo sé lo que le digo. Y luego, ande, hay muchísimos platillos. Vamos para que conozca más de Taquería Olvera. Mi nombre es Nilda, y bueno, pues yo le puedo ofrecer los platillos que tenemos aquí en Taquería, ¿verdad? Tenemos desayunos, para la comida tenemos caldo de res, caldo tlalpeño, pechugas de pollo empanizadas, fajitas de pollo, hamburguesas, cortes de selección, señor. Costilla de res, este, nuestro rico, fajitas de res y cirlón. Estos cortes vienen acompañados con ensalada, frijoles y una porción de papas, cebollita asada, en un plato, va a servir en un plato caliente, con un chile toreado y una deliciosa salchicha asada. Ande, todo está, pero delicioso. Un ejemplo, le estaba platicando yo, está aquí a mi camarógrafo, que me encanta el caldo de res, me encanta todo lo de aquí, ya tengo la oportunidad de probar varios platillos. Claro. Pero, hasta Chicotes, también nuestro personaje Chicotes, se va a echar también un caldo de res. Muy bien. Ya, 28 de enero. ¿Cómo? ¿Cómo? Estás hecha. Adolamá a tentar, no ha sido una camioneta, iba con rumbo ensalada, nomás a dar una vuelta. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, disculpe, es que es nuestra estrella. Entonces, este, miren los desayunos, un ejemplo, le acerca la cámara aquí para que la gente vea, los huevos, miren, de lo que me habla ya del acompañamiento de cada uno de los platillos que venden aquí, taquería Olvera. Antes de la estrella. Antes de la estrella. Para la gente que tuvimos la oportunidad, antes de la estrella, miren las bebidas. Así como las mira ahí, así se las sirven. A mi niña les encantan los hockey. Delicioso. Díganme tres platillos, los más vendidos. Pero sé que hay muchos platillos. Los más vendidos. Por las mañanas, obviamente, los desayunos. En la tarde, pues, nuestros ricos cortes. Y por la noche, nuestros deliciosos taquitos. ¿Y el domingo? Los domingos, nuestro rico menudo. Sí o no, se los ha encargado siempre. Apartenme porque se les termina de volar. Así es. Siempre se anticipa, ¿verdad? Sí, siempre les hablo a las 10 de la mañana, no, de apartenme menudo. Porque está pero delicioso. Cada quien yo digo que tiene su toque. Y de veras que su toque, me encanta. Yo tengo la oportunidad de probarlo. Y pues estos platillos, invitar a la gente para que venga. ¿La dirección? La dirección es calle Jesús, avenida Jesús García, 807, colonia Adolfo López Mateo. Va a 618-143-5390. Dígalo usted. Así es, 618-143-5390. Y está fácil dar aquí, porque dígale a la gente, ¿cómo está fácil? Bueno, pues atrás de la camionera, sencillamente. Aquí al pie de las vías, aquí estamos a sus órdenes. Al pie de las vías, atrás de la camionera, ¿cuál es el pierde? Aquí está, taquería. La Olvera, antes la estrella. Taquería Olvera, antes la estrella. Pues ahí está. Pues muchas gracias y vamos a comer. Adelante, señor, bienvenido. Que disfruten su comida. Buenas tardes. Ya viene la comida, chicos. Ya viene la comida, miren. Ay, disculpe, pero tengo que filmar esto sabroso. ¿Cómo se llama este platillo, Aida? Disculpe. Esto se llama la pechuga de pollo empanizado. Pechuga de pollo empanizado. Y este. Este es el caldito de res, está muy bueno. Caldo de res, miren nomás. Eso. Chicote, se pidió otro caldo. Sí, pero vamos a comer a pollo. Eso, miren nomás. Ay, que pobre vaca. ¿Qué es lo que es? Vamos a comer. Miren nomás cómo sirven el caldo de res. Te quería Olvera, ¿verdad? Te quería Olvera, ¿qué les esperamos? Te quería Olvera, miren nomás qué ricura, oiga. ¿Necesitan algo más? Por el momento no, por el momento está muy bien. Muchas gracias. Gracias. Vámonos. Les voy a mostrar así. Acerca la cámara, ¿para qué? ¿Estoy viendo? Estoy en Taquería Olvera, si les había dicho. Mira el limoncito, miren. Echale el limoncito aquí. ¿Para qué? Echame el otro. ¿Otro limón? Ven. Echale, acá miren la... Miren nomás. El limoncito así. A mí me gusta que pique. El caldo está regular, pero a mí me gusta que pique. Yo le voy a echar salsita de esta. Ay, está rebueno, miren. Y nada, claro. Miren, los topos, se reman los topos de tortillas. Y con frijita, ¿eh? Miren. Y yo con la mano. Y tiene que en la patita. Miren. 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 Aquí están los lositos, que no pueden faltar en un buen caldo. Miren. Muy bueno. Bueno, Rosita, pues ya comimos rico y delicioso. Dice el dicho, que pan se llena corazón contento. Pues, si usted tiene la oportunidad y puede, cáigale aquí. Porque de verdad se come muy rico y además muy económico. Bueno, ¿qué tal el caldo, mi querido Chicotes? No, estaba muy sabroso, muy rico, muy bien preparado. Y muy agradecido que estamos, que nos atendieron muy bien. Y hasta me lo poniaron. Y hasta nos dieron chocomil. Una agua de horchata. Rayito, ¿tú qué andas tomando? ¿Dónde está tu agua? Ahí anda Rayito. Mira, Rayito trae su morrala. Mira, cada quien trae su morrala, mira. Ahí está sacando ahorita Rayito. ¿Ve Rayito? Ahí está, Sofita. Ahí está el Rayito. Ya, porque se te va a tirar Rayito. Mire, y ahí está la morrala de Chicotes, mira. Ay, tanquita. Ya me voy a comprar una morrala yo también, cabrón. Pues, muchas gracias por seguirnos en la página del Show del Chango Oficial. Y gracias por sus atenciones. Atenciones.